El referéndum es sacar sencillamente, no tiene más drama que sacar sencillamente los peores 135 artículos. Y la vida sigue. Entonces, esa es nuestra tarea, pero también el año que viene va a haber una rendición de cuentas, está ahí por aprobarse la ley de medios, que tiene una cantidad de cosas complicadas. Es decir, acá hay mucha cosa sobre la realidad. Y ahora hoy, me levanto y mirando búsqueda, me entero que el Uruguay cuestiona la bajada de Arancel del Mercosur. Nosotros no tenemos claro cuál es, nos parece un poco errática la política exterior que estamos llevando. ¿Cómo es el gobierno? Bueno, pero te voy a dar este dato nomás, porque es preocupante. Nosotros le exportamos a China casi 2.000 millones de dólares de mercadería, y a Argentina 450 más o menos. Pero, ¿qué pasa? A China son más o menos 10, 12 empresas las que exportan. Mueven la aguja, porque es un volumen importante, y dan un poco de trabajo. Pero esos 460 millones de cosas que se exportan a la Argentina, que muchas tienen valor agregado, son pymes, que a veces exportan un millón, dos millones, tres millones, y dan muchísima cantidad de empleo. Y entonces nosotros estamos en una discusión, si Mercosur no, nosotros tratamos de hacer un TLC con China, y trabajamos, hizo una comisión, estudió, llegó a cuatro hipótesis, y después no pudimos avanzar porque había que avanzar con el Mercosur, con los vecinos. Y ahora, no sabemos cómo vamos a avanzar, no está claro, el canciller no fue claro cuando concurrió, y ahora, además, a un pacto que hay entre Argentina y Brasil, que son un poquito más grandes que nosotros, un poquito más grandes, y al que también adhirió Paraguay, le decimos, no, no me gusta. En Mercosur son por consenso las cosas. Así que, ¿qué nos va a pasar? No sé. Yo estoy preocupada por la política exterior. Tú podés producir el mejor producto, pero si no tenés a quién vendérselo, está frito. Y el mundo es muy generoso, es muy generoso para algunas cosas, pero para comprar es muy proteccionista. Si no hubiera tanto proteccionismo, no habría tratados de libre comercio. El comercio sería libre. Hay miles de tratados de libre comercio, porque el mundo es proteccionista. Y somos pequeños. No sé. Por eso, digo, en política exterior tenemos una preocupación. Hemos estado conversando con Bustillo, lo conocemos bien, a Bustillo, de mucho tiempo atrás, pero no hemos obtenido un rumbo claro. Vamos para allá. En la política económica lo que nosotros vemos es un enorme recorte. En un momento en que hay una crisis, si vos recortás y te achicás más, es mucho más difícil salir. Y todavía nosotros tenemos mucha gente comiendo las ollas populares y mucha desocupación. Ahora nomás acá en el departamento de San José acaba de cerrar la empresa Lifan. Es verdad que hacía bastante, que estaba en la cuerda floja. Yo ese tema lo venía siguiendo. Pero bueno, son 60 familias que quedan ahí, en la nada. Entonces, las grandes inversiones que se están llevando adelante hoy en el país son todas las que el Frente Amplio le heredó al gobierno. Un PM, el Ferrocarril Central, las obras del puerto, el viaducto. Todo eso son obras heredadas y las PPP que quedaron. Este negocio interesante que se está haciendo ahora de venta de electricidad Brasil es gracias a que el Frente Amplio trabajó, hizo la interconexión, hizo la central de transformación en Cerro Largo, hizo la central de Delta del Tigre, hizo la transformación de la matriz energética. Entonces ya una sequía no es drama para el Uruguay. Antes era un drama porque cada vez que había una sequía eran 500 millones de dólares que caían sobre el presupuesto. Ahora eso ya no es drama. Y además tenemos excedente. Y le estamos vendiendo porque estamos interconectados. Es decir, esa ganancia de la que se habla de Ancapiute es gracias a la plataforma que le dejó el frente. Como también el Sistema Nacional Integrado de Salud ayudó en la pandemia y la fibra óptica y el Plan Seibala ayudó en la educación durante la pandemia. Así que para contar la película hay que contarla toda. Y es eso lo que estamos hablando con la gente. Mirad la película completa. Después decide cada uno en la libertad de su cabeza.